Bueno, José, parece que, no sé, la racha sigue son tres partidos sin perder, supongo que, como hemos dicho en las últimas semanas, el equipo cada vez más tranquilo, afrontando los partidos con más serenidad, con menos presión y todo eso ayuda, ¿no? Sí, bueno, está claro que los resultados ayudan en todo ese tipo de cosas. Y bueno, la mejor lectura que hago yo es que cada partido ha sido muy diferente. Los tres partidos, estos tres últimos partidos en los que hemos conseguido dos victorias y un empate, han sido tres partidos muy, muy diferentes. Y el equipo ha, creo que ha respondido muy bien a las tres situaciones y ha sacado adelante buenos resultados. Aunque el domingo pasado no conseguimos ganar, pero un partido que se puso muy complicado, el equipo fue capaz de hacerle frente y de mantener el partido vivo hasta el final y al final, bueno, tener el premio que a veces se consigue, a veces no. Bueno, hablabas justo en la prueba de Baracaldo de que el equipo soportaba mejor los golpes y fue un claro ejemplo ese partido, ¿no? Y también tiene esa pinta, ¿no? Que la tendencia es esa, que te puedes poner perdiendo, pero sabes que el equipo está capacitado para reaccionar. Sí, yo creo que es muy importante. Yo creo que es muy importante porque yo siempre repito lo mismo y es cierto. Tienes que tratar de hacer lo mejor posible lo que sabes hacer para estar más cerca de ganar, pero al final es un juego y puedes ganar, empatar o perder. Entonces, bueno, un partido puedes empezar perdiendo, puedes empezar ganando, pero todo puede dar la vuelta. Entonces, lo más importante es que el equipo siga creyendo que el partido se mantenga vivo si estás perdiendo y que insistas hasta el final con tus armas, con lo que tienes. Y, bueno, pues luego normalmente te llegarán más veces a conseguir el premio que no conseguirlo. ¿Qué le ha dado el equipo? Están tres partidos seguidos, puntuando, en el partido de la subunión. ¿Qué le ha dado el equipo que sientes que el equipo tiene ahora? Bueno, confianza, por supuesto. Confianza porque, bueno, todos sabíamos y todos sabemos que la plantilla Real Unión tiene muy buenos futbolistas. Tienen futbolistas de mucha calidad, que, bueno, que no estábamos en un nivel bajo de rendimiento. Y, bueno, sobre todo les da confianza, eso por un lado. Y, por otro, les da creer en lo que están haciendo. Bueno, por muy bien que estés trabajando, si pierdes y pierdes y pierdes semana tras semana, al final te acaban entrando dudas y acabas quizás no creyendo muchas veces en lo que estás haciendo, tener esas dudas. Y, bueno, pues las victorias te dan ese punto de confianza y a la vez te hacen creer que lo que estás haciendo está bien y que el equipo sigue creciendo. Yo tuve la oportunidad, como me viste, de seguir en el entrenamiento. Al final terminaste con un trabajo táctico sobre el campo, de posición, sobre todo. ¿Eso ves que el equipo necesita? Es decir, estar, colocarse mejor para anticiparse mejor a las situaciones. Eso que ha crecido desde que hemos estado hablando. Sí. Bueno, yo creo que todos necesitamos, no solo nosotros, todos los equipos necesitan. Yo creo que es muy importante el orden colectivo del equipo, porque, bueno, el orden colectivo te hace atacar mejor y te hace defender mejor. A partir del orden, luego, lógicamente, en ataque te tienes que desordenar, porque también el desordenarse en ataque es bueno para que el rival tenga más problemas. Pero ese desorden luego conlleva también un orden tras pérdida. Entonces, bueno, creo que el equipo tiene que tener lo más claro posible ese tipo de situaciones para que luego en el campo las pueda llevar a cabo. Y, bueno, al final son pautas generales. Esas pautas generales son los automatismos que quieres generales del equipo y que a partir de ahí, luego en el campo, el adversario, el propio juego, tendrá los pequeños detalles que serán idénticos, serán diferentes, tendrá que tomar decisiones, pero siempre a partir de un orden o de un plan. Y, bueno, yo creo que tener un plan para el equipo, yo creo que es bueno, en todos los equipos, yo creo que es bueno y les da seguridad. A lo mejor entra Urriche. ¿Es el típico campo, José Luis, que si no compites no sacas nada? Sí, bueno, pero como Urriche la mayoría, la mayoría. Yo creo que es un campo, yo creo que en todos los campos tienes que competir. Si no compites casi seguro pierdes, excepto algún día que tengas mucha suerte. Pero Urriche te lleva, además de competir, pues te demanda otras cosas. Es un campo en el cual normalmente los partidos tienen mucha intensidad, tienen mucha disputa, tienen mucha pelea, tienen mucha ida y vuelta. Lógicamente en esa ida y vuelta muchas veces suele haber más desorden. Bueno, son situaciones que se generan, bueno, que se nos generaron también en cierta medida en Vitoria hace dos semanas. Bueno, quizás en algunos aspectos, de campo, de tal, se pueda parecer algo, pero sí que nos va a exigir lo mínimo mínimo, la misma pelea, intensidad y disputa que nos exigió en Vitoria y luego a partir de ahí, pues, tratar de buscar nuestras fortalezas, nuestro juego, bueno, todo lo que queremos hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer en Urriche? ¿Algo diferente, algo especial o seguir siendo el Real Unión de las últimas semanas? No, en principio seguir siendo, de salida, seguir siendo el mismo Real Unión, porque creo que estamos compitiendo bien, estamos disputando bien y a partir de ahí, bueno, pues, seguir mejorando los pequeños detalles y que el equipo sea capaz, lo que tiene que intentar es ser capaz de mostrar lo que es. A veces lo consigues, a veces no, porque el rival no te deja o porque tú ese día, pues, no has sido capaz, pero sí que tenemos que buscar eso, mostrar lo que somos y a partir de lo que somos, bueno, pues, que tenga máxima intensidad, máxima disputa, porque el rival que tenemos enfrente y el campo nos lo va a exigir. ¿Cómo está la plantilla? ¿Miquel Martins se estuvo corriendo a la margen del equipo? ¿El rector está en el momento? Sí, bueno, estamos, Miquel Martins todavía está fuera. Urqui hoy ha empezado a entrar alguna cosita con el grupo, pero todavía tenemos que ir con cuidado y con precaución. Y en cuanto a lesiones, esos dos solo. Luego tenemos las bajas por amonestaciones de Yosu Esnaola y de Jorge Galán, que llevaban tiempo con cuatro y, bueno, pues, se ha tocado esta semana. Pero, bueno, el resto está bien. O sea, estamos 17 para ir con Bocaos y, bueno, suficientes para ir a Mariveta.